¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí, en la sección de nuestro amigo Maléctiton, de bote pronto. Así, ¿qué nos tienes esta semana? Dale, ya está esto. Bueno, nos haces bien en los pronósticos en esta post-temporada, porque no nos haces liguilla, pero bueno, ya estamos en la semifinal, y vamos primero con el, pues no sé, el duelo de cementeros. Pachuca contra Cruz Azul, Hidalguenses. Hidalguenses, ¿no? Hidalguenses, sí. ¿Quién avanza a la gran final? Víjole. Complicado. Pachuca lleva... Ah, bueno, perdido a este juego, después creo que 6 seguidos ganados. Pero bueno, este valió más que todas las otras victorias. Pero está jugando bien. Sí, yo voy por Pachuca. Sí, lo merece. Más allá de que hizo un muy buen torneo el Cruz Azul, y pues están con todo para llegar a la final y ser campeones, se dejó mucho que desear contra el Toluca, ¿eh? Realmente nunca pensé que iba a dominar. Sí, si le sufrió, le sufrió. Y yo también me voy a ir con Pachuca. Esperemos. Ya que iban a correr a su director técnico y puede ser que estuvo. A punto estuvo. Sí, yo también me voy con los tuzos por... Pues a otro por el espíritu que pusieron, y Cruz Azul la verdad es que... Si no hubiera sido por el momento en que recibió ayuda divina... Estaban por venirle para abajo. Ayuda celeste. Entonces yo creo que eso no va a pasar. Y bueno, pero vamos al otro, los Cenicientas. Puebla contra Santos de la Laguna. Va a estar muy parejo, pero me voy a decantar por Puebla, ahora sí que por el corazón, y parte porque cierran en la Angelopolis. No, yo sí por Santos, la verdad es que dominó en algún momento del partido hasta al Monterrey. O sea, realmente se le vio muy bien. Y Puebla, pues no le metió gol al Atlas. Fue autogol al final de cuentas. Entonces, sí veo más posibilidades que el Santos avance a la final. Sí, yo vi un juego polémico ambos, pero yo creo que Puebla tiene mucho espíritu. Y digo, y Santos tiene muy buen equipo. Pero aún así, igual estoy con el equipo camotero. Sí, vamos con el Puebla. Un Puebla para su camino. Sí, lástima que estos últimos partidos se les ha ido como que apagando el gas. O sea, ¿por qué? Pues no, porque el último partido fueron a empatarle a Santos para quedarse en tercer lugar general. No recordarás que fueron a... Ah, sí, 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 donde... Pero se defendieron nada más. Quedaron 0-0, o sea, pues... Y en este juego... Como quiera que sea, fueron allá y quedaron en tercer lugar. Sí, sí, hicieron buen partido a la defensa. Y en este juego... En este juego de vuelta estaban expuestos a un gol y adiós. Sí. Entonces, la verdad, se plantaron bien, no se desesperaron, no se fueron alegremente al ataque y pudieron hacerlo. Entonces, pues bueno, yo por esa razón voy por la final Pachuca contra Puebla. Pepe, al final va a ser azul con blanco. Pepe, sí, Pepe. Y bueno, hablando de finales, aunque no se estila, pero... En la Liga 1, el Lille, que ya tenía todo para ser campeón, se le ocurrió empatar contra el San Etienne, que por cierto es el equipo más ganador. Más ganador de Francia, claro. De Francia está... y el París está a punto de alcanzarlo. Bueno, pues bueno, empató y el París ganó y está solo... ¿Contra quién cierran? Sí, es contra el Lille. El París contra el... digo, el Lille contra el Angers y el París, no lo recuerdo, pero ahorita lo revisamos. Sí, pero ninguno de los dos tiene juegos complicados. Que ganando el Lille ya haga lo que haga el París. Sí. Pues yo me quedo con eso. Ojalá que el Lille a la ceniceta gane. Si empatan... Si empatan... Ganando... Sí, con ganar... Sí, porque... No es un equipo complicado el que tienen, entonces hay mucho más posibilidades. El Lille va a romper con la getatura. Y creo que el París contra el Dijon, una cosa así, entonces... ¿Contra la Mostacita? Ajá. Entonces, exacto. Entonces, digo, Lille solo tiene que... digo, suena fácil, solo tiene que ganar. Y ya estaríamos, después de nueve años, cantando a un nuevo campeón. Un nuevo campeón, ya hace falta. Sí. Y sí, ya hace falta. Y además, este equipo había vendido a dos, tres figuras, ¿no? Entonces, a pesar de eso, pues están ahí en la punta. Sí, volvemos a lo que no es un equipo con una gran, este... Con un gran presupuesto, ¿no? ¿No es el equipo de Pesuto? Sí, no, 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 no. Es como si fuera el Puebla campeón acá. ¿Eh? Sí, más o menos. Era una... Porque exacto, ni fue el Mónaco, ni fue el León. No, no, ni el Masella, ni el León. Ajá. Sí. Pero bueno, y hablando de emociones, pues bueno. ¿Qué les digo? La Liga, aunque ustedes no lo crean. Aún. Una Liga de 80 puntos. ¿Cuántos tiene? ¿81 el Atlético? Sí, 83 el Atlético, 81 el Madrid. ¿83? Digo, hace no mucho eran Ligas de 100 puntos, 99, 98, con poco chiste. Pues bueno, en la última fecha, el Atlético con dos puntos de ventaja va a Valladolid. ¿Cierto? Cierto. Hoy Morelia, ah, no es cierto, hoy Valladolid todavía. No, es la original, es la original. Perdón, y el Real Madrid recibe a... No, sí, claro. Ah, va a Villarreal. Va a Villarreal. Ah, vale, no, sí, sí. Va a Villarreal. Va a Villarreal. Entonces, nada más aquí el tema es este, si quedan empatados en puntos, el campeón es el Real Madrid. Sí, entonces, el Atlético no le... bueno, tiene que ganar. Tiene que ganar, no hay más. Pues yo espero que... Es de la... Y el Atlético fue el único que ha partido en la getatura en 2000, ¿qué fue? 13, 14. Sí, que... cuando no, el... sí, en el 14. 14. Y hacia atrás, solamente el Depor del 2000. Uh, no, el Valencia. Valencia tuvo bicampeonato. Valencia, 2003, probablemente. Valencia tuvo bicampeonato ahí, y fuera del Deportivo, y ya, párale de contar. Ya, y bueno, y el Atlético de 2014. Sí, y luego, el Atlético ya ha tenido dos, este... y bueno, antes de... vamos, hasta los 80 sería el Atlético de Villarreal. Ah, no, pues ya, sin la longa sociedad. Pero bueno, digamos, en los últimos 10 años, solamente hay uno del Atlético. Así es, así es. Sí, sí, y lo más seguro es que se lo lleve, sí, Atlético. Pues mira... Sí, 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 la presión fue de Cruz Azuliar. Estuvieron a tres minutos de estar en segundo lugar. Sí, de haberle dejado todo al Madrid en bandeja de plata. Estuvieron a punto. Y les pasó lo mismo contra el Barcelona. Primer tiempo fantástico y 0-0. Aquí, igual, primer tiempo fantástico y 0-0. Entonces... Y fallaron X número de oportunidades y en una que llega el Osasuna se los clava. Sí. Que hasta con ayuda del VAR ahí. Bueno, no ayuda, sino que tuvo que ir el VAR a la siguiente del gol. Sí, fue un golazo. Y aparte un aplauso para el Osasuna que le plantó cara al Atlético. Y el Atlético, pues no tan aplauso porque no presentó mucho. Pues me voy con... me quedo con el Atlético. Sí, vamos con los gols. Sí, 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 yo también digo. ¿Qué más quisiera que el Madrid también? Pero ya... Y que anote Luis Suárez para que se lo diga el Barcelona. Y lo más importante es que aquí el único que apostó por el Madrid campeón fue el agitador. Sí, yo. Sí, yo. Por eso te digo. A uno, creímos que... Bueno, en Barcelona tuvimos el tercero para abajo todos. Sí. También acertamos. Pero dijimos que sí, que iba a estar entre Atlético y Sevilla, que iban a llegar más fuertes. Y Sevilla, sí. Y Sevilla, bueno, Sevilla fue una... No digo decepción, pero desaprovecharon las oportunidades. Pues sí, una decepción porque tuvo la oportunidad de estar peleando ahí, ¿eh? Sí. Dejaron ir oportunidades muy claras contra el Barcelona, contra el Madrid, contra el Bilbao. Entonces tuvieron muchas chances de estar ahí peleando. Sí, yo pensaba que quedaba en segundo. Y hace un par de semanas todavía tenían posibilidades de ganar la liga. Muchas chances. Pues bueno, esperemos que haya festejo en la Neptuno. Entonces hay que esperar, va a estar fantástico y por ahí mandamos un TikTok al momento. Pues gracias. Suscríbanse, denos sus favoritos. ¿Qué opinan? ¿Quién le van con las semifinales en la liguilla? A UPA Atleti. A UPA Atleti, Coala Madrid. ¿Con quién van? ¿Con París o con Lille? En fin. Ah, con Lille. Sí, totalmente. Y también ya para la Champions ya estaremos platicando. La semana que viene. Para que sea la UPA Liga. En la Liga sí nos falló. Porque fuimos todos por París, ¿no? En la Liga pensamos que París, sí. Sí, sí, sí. Bueno, no ha fallado todavía. Pero no, pero sí. Ojalá que fallemos. Ojalá. Gracias. Bueno. Solo el City le atinamos. Ay, el Bayern. Ay, el Bayern. No vale. El Bayern no había pierde. Ay, y en Italia también le atinamos. No, no, la Italia también le dije el Inter. Estuvimos muy bien, ¿eh? En esta, en estos pronósticos. Ya que acaban ahorita las Ligas, sacaremos ahora sí que lo resumen de qué le atinamos y qué no. Váyase. 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 Pues continuamos aquí, porcos. Váyase. A UPA Atleti, por favor. No me voy a perder. 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 No.